¿Qué me hace tan difícil verte hablar sobre un extraño y el amor que le procesas con tu pie? ¿Qué me hace tan difícil cuestionar mis decisiones y las noches que te pude conocer? ¿Qué me hace tan difícil verte ahora sin ponerte una corona y rendirme ante tus pies? ¿Qué me hace tan difícil verte en línea sin contarte una mentira? Diciéndote que soy muy bien ¿Qué me hace tan difícil olvidar? ¿Qué me hace tan difícil escribir esta canción? ¿Qué me hace tan difícil no besar? ¿Qué me ves como un amigo sin sentir más emoción? Y qué difícil es estar aquí Tratando de entender por qué perdí Y qué difícil es perder la mano de un extraño A ese sueño que hoy me insiste en despertar ¿Qué me hace tan difícil silenosa lo conste? ¿Qué me hace tan difícil? Gracias.